¿Quién nos dice que acá no hay un campeón en el futuro, no? 11 años, seguí entrenando que te queremos ver. A ver, con todo, eh. Allí está. 11 años. Un pichón de campeón. Tal vez. Allí lo tienen. Carlos, ¿qué te parece, Josecito? ¿Promete? Bueno, la verdad que tiene condiciones, saca muy bien la mano. Creo que el físico que tiene se va a desarrollar bien con el gimnasio y creo que con el futuro puede ser un gran boceador. Él quiere ser como Carlos Monzón. Él quiere ser como su ídolo. ¿Te recuerda esto cuando vos empezaste a boxear, Carlos? ¿Qué ídolo tenías? Bueno, yo cuando empecé a boxear, también empecé así como él, pero en un barrio, no en una par ni en la operación de voz. Pero creo que mi ídolo para mí era Eduardo Lauce. Después tuve la suerte de ganar el cinturón que llevó a su nombre. Ojalá él tenga la oportunidad que algún día sea boceador y haga una selección y haga un cinturón Carlos Monzón y que lo gane él. La serenidad del argentino con ritmo tenaz y demoledor fue alcanzando un claro triunfo frente a un hombre que ya está de regreso de los resonantes éxitos que lo llevaron a un primer plano. Y el título quedó en la Argentina. Carlos Monzón recubó su corona dando otro gran triunfo para el deporte nacional.